Cuando niño dormí en un petate, de cobija mi viejo zarape Fue mi techo una casa de adobe y de almohada ponía mis cuaraches Aquel frío que me dio la pobreza, me impulsó pa' salir adelante Nunca tuve el cariño del viejo, el vivió trabajando la tierra Ayudado por mi pobre madre, ahí mero yo tuve su escuela Pero el hambre y el frío me vestieron, porque nunca chilló la cazuela La pobreza fue cruel en mi infancia, y por eso el recuerdo me mata Hoy regreso a mi tierra querida, y me encuentro lo que no esperaba A mis padres los miro ya viejos, y a mi novia la encuentro casada Ay que triste la vida del pobre, cuando tienes que dejar tu tierra Por regreso lo esperan tus padres, los amores se van o se quedan Si algún día tuviste un amigo, va a extrañarte si puede a de veras Yo no quiero dejar a mis padres, mucho menos a mi linda tierra Hoy regreso con una fortuna, y con ganas de echarle pa' arriba El dinero que antes me faltaba, hoy me sobra y me doy buena vida Muchos dicen que no es el dinero, el que se hace feliz en la vida Quien ha visto que un pobre disfrute, o que mire las cosas de arriba Yo fui pobre y por eso les digo, del sabor que tiene la saliva Ay que triste la vida del pobre, cuando tienes que dejar tu tierra Tu regreso lo esperan tus padres, los amores se van o se quedan Si algún día tuviste un amigo, va a extrañarte si puede a de veras